Soy Balear y Alicantino, soy canario y valenciano, soy la fuerza catalana, soy de la huerta murciana, yo soy vasco y soy de Asturias, soy. Soy de España y soy de sol, soy de mar y soy de piedra, soy la octava maravilla que cruzó Dios sobre la tierra, soy de España y soy de sol, soy de mar y soy de piedra, soy la octava maravilla que cruzó Dios sobre la tierra. Soy el alma de Castillán, de Navarra y Aragón, soy la sal de Andalucía, soy gallego y de león, soy la red y a Extremadura. Soy de España y soy de sol, soy de mar y soy de piedra, soy la octava maravilla que cruzó Dios sobre la tierra. Soy de España y soy de sol, soy de mar y soy de piedra, soy la octava maravilla que cruzó Dios sobre la tierra.